Hola amigos, soy Ergonproxy y estamos aquí en una misión más de la quebrada de la casta. Esta vez va a ser la misión número 41, Verdad de la Tierra, Rencor. Ok, vamos a aceptar la misión. Y este ya es un amigo conocido, es el Tom Bedi. Muy conocido, muy chistoso, muy papachato. Como sabemos, este vato lo que hace es poner veneno, hace ataques medio fuertes y tiene mucha defensa. Entonces sí lo que recomiendo es, para rápido, para rápido, para rápido, formaciones sinergia, canto de sirena, ¿Qué más? Ataque implacable y avalancha. Cuesta un poquito aturdido, la verdad, pero igual el Cerbero también funcionaría. Vamos a poner aquí... No, pues esto es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Más bien evitando y vamos a poner sanadores. Por si acaso... Así. Vamos a dejarlo así, Concurador Inmortal. Y ya está. Y vamos a empezar con Canto de Sirena. No, pueden agarrar un ataque sorpreso hasta donde yo me acuerdo, pero ahorita vamos a ver. Sí, sí, sí. Ahí está con verde. Ay, no me espantes, con verde. Pensé que se va a poner, no, se va a poner. ¿Qué les pasa? Vamos para acá. Y ahí están. Están muy distraídos, ¿no? Además les queremos agarrar un ataque sorpresa. Vayan a echar unas chelas a mi bebé, ahorita a los mazos. A ver. Si se voltean todos los mazos. Si se voltean los dos, ya la hice. Si no, igual pueden usar un vapor de vación, que yo no tengo. No, manches. En el último se mueve. Pero bueno. Vamos a ver. No. 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 ¿Qué le entra? ¡Cabrot! No. No. No le entra el freno. Ah, eh, eh, cabrona. Si sí le entra freno, sí. Y, cabrón. Todavía no me echan veneno aquí. Me quitan prisa, eso sí, cuando me atacan de a dos. No, cada golpe me quitan una. Bueno, mientras ellos no se quitan, ¿qué es eso? Vamos a curar antes de entrar a la bajada. Mira que sí está muy bueno. Ya comienzo, vamos a darle a uno por uno. Pero no te muevas, cabrón. Los otros no atacan porque fue un lápiz. Si no es lápiz, sí es lápiz. Sigue. A este le falta, a este le falta freno. Mientras no le den un ataque más, al otro no le van a pegar. Así que no es grande. O vuelta a circular. Oh, ya se le quitó. Mira, porque se borre chamaco. No, ya se le quitó aquí. No, ya se le quitó aquí. Vamos a cambiar otra vez. Espero que me den cinco estrellas. Pero si más quiero cargar mucho. ¡Vamos! ¡Ahí está! Me voy a dar 5 estrellas y me tardé 2.58 ¡Ahí está! ¡Ahí está! Creo que la hicimos más o menos bien ¡Me emocioné, me emocioné! Pensé que no me iban a dar las 5 estrellas ¡Diploma médico! ¡Ahí está, amigos! Esta fue la misión número 41 del listado Yo soy el de Proxy Y me vengaré por ti Por cierto, creo que un tip Si desmontan Diploma médico Lo suben al máximo y lo desmontan y les dan un edificio Y por allí va el pelo Pero bueno